Muy bien, y para continuar, yo tengo el gusto, el honor, de presentar a mi compatriota Iván Castro, que nos va a hablar acerca de fotografía. Iván ayer nos dio una charla que nunca en su vida ustedes van a olvidar, ¿verdad que no? Para los que asistieron el día de ayer. Creo que a partir de esa charla todos estuvimos más cercanos con nuestros compañeros de la par. Si ustedes no le hablaban y tuvo que hacer lo que Iván les puso a hacer, prepárense para el día de hoy, frótese las manos. Y Iván, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros y te dejo con el público que tanto te está esperando. Hola, muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado? Muchas gracias. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ha estado siguiendo en América, en Europa. Muchísimas gracias, es un honor. Hoy vamos a hablar de una de mis pasiones, y no me refiero a la comida. Ok, si quieren también hablamos de eso. Ok, me encanta ver a Freddy como loco. Ahí está, genial. Buenísimo. Eso, Rudy, 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 Rudy. Ok, qué bueno que trabajas con computadoras. Vamos a ver, solo conexión eléctrica, hermano. Ahí está. Y el control motor. Perfecto, bueno, entonces, vamos a hablar de fotografía. ¿Cuántos de ustedes les gusta la fotografía, señores? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuántos de ustedes son fotógrafos? ¿Sí? ¿Así? Bueno, más o menos, ¿verdad? Pero por ahí, dándole. Ah, bueno, ahí tened la cámara. Genial. Vamos a, vamos realmente a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón. Porque vamos a conocer muchas técnicas de fotografía bastante interesantes. La fotografía definitivamente es para todos. Nosotros estamos viviendo una era bastante especial en ese sentido. No sé ustedes, pero a mí me divierto ver a Freddy. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre cómo todos nosotros podemos realmente irnos metiendo en esto de la fotografía sin morir en el intento, ¿verdad? Bueno, mucha gente sí ha muerto en el intento de tomar fotografías, pero ha sido por... ¿De veras? ¿Usted ha visto las cosas que hacen los fotógrafos? Por ejemplo, imagínense yo gordito, yo siempre que me agacho se me mira... No, mejor no le digo. Pero, de veras, es increíble. Al fotógrafo siempre hace todo por la toma, ¿sí? Siempre hace todo por lograr una fotografía y está dispuesto a sacrificar su vida, como todos lo estamos viendo detrás de la cámara, detrás del lente. Una vez estaba yo en la Basílica de Esquipulas de Guatemala y estaba pues en una especie de, qué sé yo, terraza adentro de la iglesia. Yo estaba feliz tomando fotografías con un lente gran angular de esos que te muestran todo. Y me dice el sacerdote, hijo mío, te recuerdo de que estás a 18 metros de altura y ahorita no tengo tiempo para darte los saltos óleos, ¿verdad? No, fuerte. Entonces, la verdad es que la fotografía es algo apasionante, es algo que cada uno lo hemos hecho nuestro de diferentes maneras. Pero, en primer lugar, es decir, a mí me llama la atención por qué estoy acá. Es decir, me encanta escuchar a los demás conferencistas hablar de programación, de tantas cosas, ¿verdad? Yo solo veo todas esas líneas de código y digo, Dios, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Pero seamos claros, la tendencia de diseño está cambiando, chicos, ¿sí? Yo recuerdo en los ochentas donde lo maravilloso, a pesar de que trabajo con 3D, lo maravilloso era hacer un logotipo en 3D de esos exagerados, ¿verdad? Y si no tenías 3D, pues por lo menos le aplicabas todo el emboss posible a Photoshop, ¿sí? ¿Alguno de ustedes cometió ese pecado, ese error alguna vez en su vida? Emboss, pero hasta el case, ¿verdad? Para que se viera esa tridimensionalidad asquerosa. Muy bien. Ahora nosotros estamos regresando a una época limpia, ¿sí? Y la época en la que estamos nosotros viviendo en el diseño es limpieza. Dese cuenta usted cómo son los muebles europeos, ¿verdad? Cómo es la vestimenta en este momento. Ya no es aquella camisa hawaiana, ¿verdad? Con todos esos colores estridentes. Ahora realmente trabajamos una imagen, digamos, mucho más limpia, mucho más sobria. Y creo que la fotografía es la solución para muchos de ustedes, ¿verdad? Es ese contenido perfecto que necesita tu página web. Tomas una fotografía, la aplicas y lo único que tienes que poner son un poco de letras, un logotipo y tienes una página web que a muchos les va a encantar el diseño, ¿sí o no? ¿Verdad? Y se pueden dar cuenta que la tendencia va por eso. Una gran foto, ya no son aquellas fotitas, ¿verdad? Que uno ni miraba de 160 píxeles por 120, es decir, una cosa horrible. Ahora es una fotografía de alta calidad que llena completamente toda la pantalla. Entonces, la fotografía actualmente nosotros podemos considerarla el elemento de diseño más importante de la página. Gracias a Dios por los fotógrafos. Levanten la mano otra vez los fotógrafos, señores. El pastel es grande. Todos nos vamos a volver millonarios de esta tendencia. Ok, estamos viviendo en una época democrática. Me encanta esa palabra porque siempre se habla de democracia cuando se habla de política, ¿verdad? Y definitivamente la política no es un tema agradable para ninguno de nosotros, ¿sí? Díganmelo usted, en mi país el presidente se divorció de su esposa para que la esposa pudiera ser candidata a presidencial. Imagínese, no nos gusta hablar de política. Ya estoy hablando. ¿Sí? Entonces, la democracia quiere decir que todos tenemos acceso a, todos tenemos oportunidad a. En estos momentos, cada uno de nosotros somos reporteros, cada uno de nosotros somos fotógrafos. Que muchas veces tenemos chance de lograr imágenes mucho más valiosas que un fotógrafo profesional. Me refiero a fotógrafo profesional, no necesariamente a alguien que tiene la cámara, que cualquiera soñaría, sino que a la persona que vive de esto. Pero muchas veces ustedes están en la calle y con su celular han logrado captar cosas únicas, ¿sí? Nosotros, todos nosotros actualmente somos los reporteros. Entonces, poco a poco, los medios de comunicación van a tener que cambiar. Van a tener que cambiar. Estamos hablando de que incluso CNN, ¿verdad? Perfecto. Un CNN, que es un noticiero bastante grande. No sé si decir respetado, pero por lo menos bastante grande, ¿verdad? Tienen muchísimo equipo. Y es increíble de que se ha dado cuenta del poder que tenemos todos los usuarios de celular, hasta el punto que ahora tienen una sección que se llama iReport, ¿verdad? Donde vos con tu iPhone, donde vos con tu Galaxy, podés documentar y convertirte en periodista porque tu material, lo que vos producís, es un contenido importante. ¿Sí? Vivimos en esa época democrática. Antes la fotografía era de unos pocos. Imagínense los tiempos de tomar fotografías en rollo. Imagínate lo que significaba eso. Tenías oportunidad de tomar 12 fotografías, 24 fotografías, 36 fotografías y mucho. Y después tenías que revelarlas. Ahora vos puedes tomar todas las fotografías que querrás. ¿Sí? Algunas son horribles. Yo en mi página de Facebook tengo bloqueada esa opción de que cuando la gente me etiquete en las fotos, se vea, ¿verdad? Porque me han puesto como que en situaciones un poquito penosas. Por favor, si alguno de mis contactos de Facebook está viendo esto, no me taguen, por favor. Sobre todo cuando estoy haciendo cosas feas. Muy bien. Les quiero hacer una pregunta, señores. ¿Usted ha tomado alguna buena foto alguna vez en su vida? Levanta la mano. Si usted está en internet en este momento, ¿usted ha tomado una buena fotografía en su vida? Sí, mueve la cámara así como que si estuviera diciendo que sí. No, ¿verdad? No, sí. Levanta la mano si tú estás ahí. Todos, absolutamente todos. Hasta mi mamá. Bueno, mi mamá me asustó. Mi mamá tiene flicker. Una señora de sesenta y pico de años. No voy a decir la edad al final, ¿verdad? Una señora de sesenta y pico de años tiene flicker. Y me manda el link de sus fotos. Y es una locura. Es decir, todos hemos tomado una buena fotografía. Todos nos sentimos orgullosos. Es increíble. Pero la línea entre un fotógrafo casual y un fotógrafo profesional es demasiado delgada. Así de delgada. Ah, no, no, pero. No, es decir, es muy delgada. No, ¿verdad? Todos hemos tomado una buena fotografía. Pero yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es una buena foto? ¿Alguien me puede ayudar? A ver, a ver, vamos por allá. Bueno, por acá también. Ayúdame, por favor. ¿Qué es una buena foto para vos? Yo creo que una buena foto, como toda buena imagen debe de transmitir la sensación que el fotógrafo o la persona que la está tomando en realidad quiere, ¿no? Si yo quiero transmitir algo desde claveo y lo transmito a otras personas, ya estoy de otro lado. Perfecto. Un gran aplauso, por favor, para mi hermano. Ahora contigo, dime, ¿qué es una buena foto para vos? Pues si yo hago algo que te pueda transmitir y quizá capturar algo que sea difícil de duplicar. Perfecto. Les voy a contar una pequeña intimidad. Yo soy realmente una persona poco preparada académicamente. Yo dejé de estudiar a los 11 años. Y es decir, y después no volví a tocar una sola institución educativa más que para dar clases. Porque yo detestaba toda la educación tradicional. Es decir, yo siempre me preguntaba, ¿por qué me están enseñando esto? ¿Por qué quieren que yo aprenda esto? Yo ya sabía desde pequeño que la televisión y las imágenes eran mi mundo. Jamás había tocado una cámara de televisión, jamás había tocado una cámara fotográfica. Pero nunca voy a olvidar ese momento en el que me llevaron al desfile de la independencia en Guatemala. Y en lugar de ver a la gente marchando y todas esas cosas que hacen para celebrar el cumpleaños del país, yo me quedé como loco viendo la cámara de Canal 3. No sabía lo que era, pero es decir, se miraba como todo un héroe. El tipo con unas patas enfrente, una cajota y un televisor. Para mí eso era un héroe total. Yo dije, desde ese momento, teniendo 5 años, eso es lo que quiero hacer en mi vida. Yo le digo, mami, llévame por favor a la unidad móvil o a ese camión donde está. Y era como ver un cuarto de control de la NASA, ¿sí? Repleto de televisores, repleto de botones. Y eso me cambió por completo la vida, ¿sí? Fui el dolor de cabeza de todos mis profesores. Ah, buenísimo. Me están diciendo que les puedo regalar cosas. Genial. Fui el dolor de cabeza de todos mis profesores. Fui el dolor de cabeza también de mi mamá. Porque imagínense, todo el tiempo le daban reportes de lo mal alumno que yo era. Pero yo ya sabía lo que quería hacer. Sin embargo, siempre he tenido como que esa duda. ¿Qué es una buena fotografía? ¿Quieren que les dé una cosa? La educación muchas veces atonta a la gente. La educación muchas veces es lo peor que le puede suceder a una persona. Porque se pierde el sabor. Se pierde la ilusión. Yo siempre he dicho que si yo hubiese estudiado fotografía, hubiese estudiado televisión, hubiera odiado la fotografía desde el momento en que alguien me dijera que para el martes tengo que entregar una foto con tal y tales cosas. ¿O no? Uno nunca debe estudiar lo que ama. Así están a conferencias como estas. Así están a cursos cortos como los que dan acá. Pero por favor, jamás se metan a estudiar por años lo que aman. Porque van a terminar siendo completamente lo contrario a lo que querían hacer. En esta vida, lo único que tú necesitas es dedicarte a lo que amas. Hacerlo todos los días. Hacerlo con la ilusión. Aprender a cometer todos los errores. La buena fotografía técnicamente no existe. Siempre van a haber un montón de personas que van a decir no, es que tú tomaste la fotografía así, yo la hubiera hecho así porque no sé qué. Por favor, aquí hay por lo menos 400 personas que han tomado buenas fotografías sin tener conocimiento. Estaban en el lugar preciso. Estaban en el momento indicado. Hicieron click. Y ustedes son fotógrafos y merecen el respeto, colegas. No es la flecha, es el indio. Tiene un poco de volumen en mi batería. No es la flecha, es el indio. Ayer una persona comentaba en Twitter. ¿Cómo es posible que Iván nos venga a mostrar Maya? Maya cuesta 4 mil dólares. Señores, yo no les mostré Maya. Yo les hablé del 3D. Si ustedes quieren hacer 3D, hay Blender. Es gratis. Lo mismo pasa con la fotografía. Dejen de pensar, por favor, que un fotógrafo necesita una buena cámara. Pensar que la cámara hace el fotógrafo, es decir, que la cocina hace el cocinero. ¿Qué insulto sería para un cocinero? Ey, te aseguras de tener un buen horno microondas, ¿verdad? Usted, señor, que nos está viendo en la web, ¿qué opina de esto? ¿Usted cree que realmente la cámara hace el fotógrafo? ¿Usted cree que realmente la cocina hace al chef? ¿Usted cree que realmente el bikini hace a Pamela Anderson? Mi primera cámara fotográfica hace 5 años, un megapíxel. Yo tengo 5 años de ser fotógrafo. Hace 5 años, te aseguro que vos, como geek, tenías una mejor cámara que yo. En tu celular. ¿Cuánto tenían ustedes hace 5 años? ¿3 megapíxeles? ¿Sí? Ya, 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 ya no se han presumido tampoco, ¿verdad? Yo también los 5. Un megapíxel. Y con eso me sentí fotógrafo. No tenía funciones manuales, no tenía lentes intercambiables, no tenía absolutamente nada más que la cámara. Una vez estaba dando un curso de 3D, porque eso sí ya lo traía desde el 96, y viene un alumno y me dice, Iván, ¿cómo es Cuba? Ah, pues es muy bonito, pues es una isla, ¿verdad? Tiene mucha historia, mucha arquitectura. La gente, pues es muy buena, se come muy bien. ¿Tiene fotos? Sí, ¿quiere verlas? Y empecé a mostrárselas. Viene este alumno y decía cosas como, uy, qué buena foto. Son las fotos de un turista. Qué buena fotografía. Señores, miren, esto, esto es algo bastante interesante. Nosotros no sabemos de los talentos que tenemos. Yo siempre he dicho que ni siquiera nosotros tenemos el derecho de juzgarnos. La vida, Dios. Yo tengo algo bien claro. Nosotros somos seres perfectos. Tenemos nuestros defectos. Pero nosotros no tenemos derecho de juzgarlos. Nosotros no tenemos derecho de decir que tenemos limitaciones. Nosotros no tenemos derechos, derecho de decir que no podemos hacer las cosas. Aquí hay una limitación. Sí tenemos limitaciones. Nosotros nunca deberíamos que decir que no podemos hacer algo, que no tenemos el conocimiento de algo. Porque es increíble que nosotros solamente creemos que sí podemos hacer algo cuando alguien más nos lo dice. Pues yo tenía a este alumno viendo mis fotografías y me decía cada rato, ¿vos sos fotógrafo? No. Pero ¿y esta foto? Turista. Resultó que él sí era fotógrafo. Y me dice, Iván, ahorita nos vamos a sentar y vamos a crear una cuenta de Flickr. ¿Qué es eso? Es como un Facebook, pero para fotógrafos. ¿Y se pueden conocer mujeres? Sí. Entonces me interesó. Claro. Entonces abrimos la cuenta y en cuestión de semanas empecé a tener un montón de tráfico en mis fotografías. Hay una cuestión que se llama etiquetar fotos. Que muchas veces nosotros menospreciamos eso. Creamos un post maravilloso en nuestro blog, pero nunca etiquetamos. Y el verdadero secreto es que nosotros mostremos nuestro trabajo. Nosotros no tenemos derecho de criticarnos. Pero cuando la gente empieza a ver lo que nosotros hacemos, se empieza como que a prender esa luz. En cuestión de semanas vino una revista en Guatemala, que resulta que es la revista más grande de Guatemala, y me pidió mis fotografías de Cuba. Y entonces me dice, nos interesó las fotografías que vimos publicadas, sabemos que eres guatemalteco, queremos ver si nos dan las fotografías para hacer una publicación. Vengo yo y les digo, señores, están equivocadísimos, yo no soy fotógrafo, lo hice con una cámara de las peores, una cámara de un megapíxel. ¿Y qué? Bueno, aquí están. El correo se fue, pero rapidísimo, ¿verdad? Imagínense, un megapíxel. Le mandé como cien y... Y entonces, en cuestión de pocos días salió la publicación. No me pagaron absolutamente nada. Pero pusieron mi correo electrónico. Y curiosamente, ponen mi correo electrónico y empiezo a recibir correos bastante extraños. Disculpe, ¿usted fotografía bodas? No, gracias. No, gracias. No soy fotógrafo. Tengo una cámara de un megapíxel. Disculpe, ¿usted hace fotografía publicitaria? No, gracias. No soy fotógrafo. No tengo equipo. Disculpe, ¿usted no fotografía bodas? Le pagamos bien. Sí, sí soy fotógrafo. Muchas gracias. 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 Es increíble. Realmente uno tiene que aprovechar las cosas. Nada, nada en la vida me decía que yo iba a ser fotógrafo. Créanme, a mí me gustaba la televisión. Toda mi vida la pasión fue la televisión, pero es algo muy diferente la televisión a la fotografía. No son cosas que se parecen. Incluso, yo hoy me pregunto todo el tiempo cómo pude haber sido camarógrafo sin haber tenido conocimiento de fotografía. Es algo ilógico. Es algo ilógico. Y yo siempre decía qué dicha la que tienen los fotógrafos de que pueden congelar un instante. Yo por eso grabo un video porque en esos 20 minutos que grabo más de alguna buena toma voy a lograr. Y ese era mi pensamiento. Entonces, realmente, para mí era como muy, muy difícil dimensionar eso. Empecé a publicar fotografías. Entonces, creamos con un grupo de amigos, por cierto, saludos a José Pablo y Anita, un grupo de amigos, un grupo en Flickr que se llamó Flickr, que se llama Flickr Guatemala. En cuestión de meses empezamos a ver cualquier cantidad de gente que se empezó a integrar. Fue una comunidad bastante, bastante unida. Actualmente ya tiene 2,600 miembros, todos guatemaltecos fotógrafos. Todos comenzamos con cámaras pequeñas y luego todos se volvieron profesionales. 2,600 profesionales en fotografía. Pero hay algo bastante interesante. Cuando vos te empezás a acercar a los de tu gremio, siempre está como que esa amistad, ¿verdad vos sos fotógrafo? Sí, hermano, colega, buenísimo. Qué riles tus fotos. Yo me enteré que había un club en Guatemala y entonces tenía una reunión mensual y todo el tiempo en esas reuniones hacían concursos, ponían temas. Y entonces llego el día del concurso y una persona se me quedó viendo así como carne fresca, nuevo, ¿verdad? Y entonces se me acercaba, ¿verdad? Y se alejaba, ¿verdad? Y así como, y este tipo tan raro. Y me dice, ¿vos sos nuevo? ¿Sí? Estas son tus fotos. Préste para acá. ¿Qué fotografía más pésima? Esta no tiene ley de tercios. ¿Esta la vas a meter al concurso? ¿Esta está buena? No. Necesitas mejorar. Es increíble cómo muchas veces cuando vos te haces caso a la gente siempre hay enemistad. Ustedes lo han sentido, ¿verdad? Es increíble que hasta el profesor de tu universidad es la persona menos interesada en que vos aprendas. Porque todo mundo piensa que le vas a robar el trabajo, que le vas a robar la chamba, cuando en realidad el pastel es demasiado grande. Ese mismo día, a mí me encanta escribir, y ese mismo día yo hice un dicho que me ha marcado por completo. Dice, la peor persona para poder criticar una foto es un fotógrafo. Y eso es algo que todo el tiempo me lo vivo diciendo. La peor persona que puede criticar una fotografía es un fotógrafo. Hay que protegerse. ¿Verdad? Hay que protegerse. Imagínate. Pero con esto del 2012 ya como que da miedo. Pero es que la película está hecha para... ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? La peor persona para criticarle es un diseño, es un diseñador. ¿Para qué le piden consejos a un diseñador? ¿Para qué le piden consejos a alguien que hace páginas web? ¿Acaso no es la persona final la que le tendría que decir a ustedes si su trabajo es bueno o no? Aquellos que no saben nada de diseño. Aquellos que no saben nada de páginas web porque para ellos ustedes trabajan. Yo me di cuenta de que cuando yo mostraba mi trabajo a un colega la primera pregunta es ¿y qué cámara usaste? ¿Y a quién le importa qué cámara usé? ¿Una jele páginas de un megapíxel? Es decir, cuando la fotografía está impresa, cuando la fotografía está publicada en internet, ¿será que a alguien le importa qué utilice? Cuando tu página web está publicada en internet, ¿será que a alguien le importa qué cosa extraña hiciste? Sí, es que no puedo dormir viendo números me siento Matrix así. Es horrible. A nadie le importa. Nosotros tenemos que vivir libres. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra pasión. ¿Por qué estamos acá? Nosotros tenemos que entender que nos enamoramos de la tecnología, que nos enamoramos del diseño, que nos enamoramos de las páginas web, que nos enamoramos de la fotografía. Y solamente cuando nosotros entendemos eso, solamente cuando nosotros comprendemos que lo más importante es hacer, que lo más importante es ejecutar, vamos a ser felices. Eso es lo mejor que puede existir. Nunca andar presumiendo nomás que utilizo el sistema JQuery número 74 con esquina Reforma. Oh no, yo me quedé en la hidalga. No me entienden, es decir, a nadie le importa. Poco a poco me fui dando cuenta que a los fotógrafos, como habían estudiado demasiado, como se habían metido tanto conocimiento, no podían ver una buena fotografía si no tenían nitidez. La nitidez es cuando la fotografía no está borrosa, cuando la fotografía no está desenfocada. La nitidez es importantísima, no les estoy diciendo que no, pero hay muchos fotógrafos que no pueden considerar una buena fotografía si no tienen nitidez. Uy, no, y dígame la iluminación. Bueno, esta mujer pues se ve bien iluminada como sea, ¿verdad? Una modelo preciosa de Chile, Lidia Palacios. La iluminación es importante en una fotografía, pero a mí me encanta ver las fotografías que han cambiado la historia, la del hombre en la luna, fotografías importantísimas, a ver, alguien, una fotografía histórica importante. La, la, ¿perdón? La mujer afgana, ¿sí? ¿Realmente ustedes creen que ustedes tienen el derecho de criticar la fotografía decimos que le faltó al fotógrafo tal y tal cosa? ¿Por qué Armstrong no puso el pie izquierdo en lugar del derecho, verdad? ¿Por qué no esperó una mejor hora del día? ¿Por qué no encuadró mejor? ¿Dónde estaba la ley de tercios? ¿Por qué no? ¿Me entienden? ¿Realmente a alguien le importa? Esa fotografía cambió la historia y sobre todo da una, hay una polémica tremenda entre que sí es cierto y no, eso hace más mágica la fotografía, ¿me entienden? Tenemos que ser libres y vos tomas fotografías, no importa, el instrumento que utilices, no importa la técnica que utilices, sos fotógrafo. La composición es otra de las cosas por las que yo fui criticado severamente esa primera noche cuando llegué al club. Mis fotografías no tenían composición. Estas tres cosas son importantísimas, nitidez, iluminación y composición, pero no es lo que hace una buena foto. La fotografía tiene que ver más allá y me encantó tu comentario, ¿cómo te llamas? Ragú. ¿Te gusta la fotografía, Ragú? ¿Te gustan las imágenes? Perfecto. ¿Cómo puedo hacer para que todo mundo me entienda? De que no importa si ustedes se ponen realmente emocionadísimos, loquísimos con la fotografía, se ponen a estudiar, se ponen a a comprar equipo. si a lo largo de su carrera fotográfica, a lo largo de su camino en ese arte tan maravilloso, en este arte que a todo mundo le gusta, siguen pensando igual que Ragú, que lo importante, lo más importante es el mensaje, lo que se puede decir, están hechos. Porque eso es lo que hace realmente una fotografía. No importa si la niña se está tapando la cara, es ese ojo, ¿me entiendes? Ese ojo dice más que cualquier cosa. Es como su propia forma de hacerse invisible. Esta fotografía la tomé en una maquila donde pues hacen ropa, hacen pantalones y me encantó porque está repleto de miles y miles y miles de máquinas de coser. Pero solo una persona estaba cumpliendo años ese día. Todos tienen el mismo cargo, todos tienen el mismo trabajo, todos ganan igual, pero esa persona, esa persona fue especial ese día. El mensaje va más allá de la técnica. Podemos hacer cosas, me encanta ver la cara, ¿cómo mueven la cabeza ustedes? ¿Cómo se mira esta foto? Por Dios. Si la fotografía logra hacer una reacción está hecho, ¿verdad? No importa siquiera si a la gente le gusta o no. Incluso si a la gente no le gusta la fotografía, la fotografía es buena. Me encanta lo que puede causar una fotografía en la gente. Incluso esta fotografía que es muy sencilla, es una bolsa plástica que está colgando de una rama. ¿Saben para mí qué quiere decir eso? Son los frutos del hombre. Mientras que la vida nos da frutos de los que podemos comer, crecer, nutrirnos, el hombre siembra los árboles y eso. Muerte. Este era un árbol completamente muerto. Lo tomé en un basurero. ¿Me entienden? Es mucho más importante el mensaje que la técnica. Y de ahí es donde todos podemos ser fotógrafos, no importando la tecnología que tengamos. ¿Cómo llegamos a la fotografía? Pues muy fácil. En mi caso, yo llegué por viajar. Fui a Cuba, tenía una cámara sencilla, de esas que salen en las cajas de cereal. y a alguien se le ocurrió llamarme fotógrafo. Te aseguro que el día que vos tengas hijos, te vas a volver el fotógrafo de National Geographic. Ay, es que se sentó, es que caminó, es que está dormido, es que mira cómo tira la comida. No, encima de la cámara, no. ¿Me entienden? Es decir, ustedes van a andar tomando fotografías todo el tiempo. Cuando ustedes viajan, ustedes se vuelven en documentalistas. Realmente es muy fácil que la fotografía se haga nuestra. Y si realmente les gusta, empiecen a tomarla en serio, empiecen a publicarla, empiecen a contar historias, empiecen a utilizarlo como recurso para sus diseños. A ver, voy a cerrar los ojos porque para mí esto es muy traumatizante. Pero por favor, incluso los que están en casa, los que están en universidades y los que están acá, por favor, levanten la mano si alguna vez han utilizado una fotografía que no es de ustedes. solo escucho el movimiento y me da miedo. Más de alguna fotografía mía estuvo ahí. Desgraciado. Pueden bajar la mano. De todos modos, no sé por qué me tapé si me quito los lentes, no puedo ver. Ok, bueno. Todo eso me ha robado imágenes. Qué interesante sería que nosotros incluyéramos ese servicio en nuestras páginas web y en nuestros diseños. Mira, te voy a tomar una fotografía. Es un costo adicional. Pero es un contenido único, original y a vos te va a encantar ver ese diseño. Te va a encantar ver esa página web. ¿Sí? Vas a llegar a la fotografía. Tarde o temprano, si no te gusta la fotografía, vas a llegar a eso. Porque realmente todos somos artistas. Como decía ayer, cuando estábamos en la mesa, todo en la vida se va a inclinar al diseño. ¿Sí? Todos dependemos del diseño actualmente. Todos somos diseñadores. Todos somos comunicadores. ¿Acaso crees que la forma en la que vos te peinas no es una forma de comunicar? La forma en la que vos te vestís, todo, todo, todo vos sos un comunicador. Y la fotografía se ha vuelto un arma, se ha vuelto un instrumento de expresión para que nosotros podamos decir aún más. La fotografía vale más que mil palabras. Vale más que un millón de palabras. Para mí la fotografía es la terapia. A mí me relaja. ¿Sí? Yo soy muy loco, me muevo, hago chistes, a veces me creo pastor, hago de todo. ¿Verdad? Pero me gusta la fotografía porque realmente me llena. Es decir, para mí no existe cosa más maravillosa que ver un amanecer. Hay tanta gente que por andar en el tráfico, que por andar tan cansado, se olvidó de que existe la naturaleza. Para mí es la excusa. Yo todos los días, hoy es lunes, y me ves posteando algo desde una selva. Martes estoy en la playa. Es el trabajo más maravilloso que puede existir. Ser fotógrafo realmente es una de las profesiones más cool que pueden haber. Sos todo loco. Un día estás en un lugar, otro día estás en otro lugar. Desde que yo empecé con esto de la fotografía, empecé a viajar por todas partes. Tengo cinco años de ser fotógrafo y tengo cinco años de no pagar un solo boleto aéreo. Es increíble. Las puertas se abren, la fotografía es la llave. Muchas veces yo he ido con mi entrada en la mano a un concierto y voy con la cámara y me dicen, ¡Momento! Ya me van a quitar la cámara. La prensa entra por allá. ¿Alguien quiere la entrada? Es increíble, es increíble. Realmente se te abren las puertas. Un día estás tomando fotografías en un volcán. No sé si miran unas caras ahí feas en el humo. El día que tomé esta fotografía, cuando estábamos subiendo, había una lluvia tan fuerte, tan fuerte, que realmente era increíble. Nosotros teníamos que caminar, resbalarnos y volver a caminar. Aunque ustedes no lo quieran, esto sube. Es cuatro por cuatro. Una vez un dibujante me hizo un diseño, la verdad es que se lo agradezco, me hizo un dibujo de mí con la cámara en una mulita. Y yo, ¡Ah! Un día lo voy a invitar a que me acompañe a tomar fotografías. ¡No! Es decir, eso es una cosa que para mí es increíble. Yo vivía frente a la computadora, yo era editor también, trabajaba con animación 3D, vivía una vida completamente sedentaria y de repente conozco la fotografía y resulta que la fotografía necesita caminar. Si vos querés realmente lograr una fotografía te tenés que subir hasta allá. ¿Sí? Si vos querés realmente lograr una fotografía interesante tenés que esforzarte un poquito más. Y siempre ese esfuerzo vale la pena. Tal vez no he adelgazado, pero sí les puedo decir que tengo la mejor vida del mundo, soy feliz haciendo lo que hago. Amo lo que hago. ¿Sí? Entonces, es increíble cómo algo, una profesión te puede devolver la vida, te puede devolver la felicidad. Y valorar muchas cosas porque desde que estoy con la fotografía valoro a la gente. Antes no me importaba la gente que estaba en la calle y ahora necesito hablarle, necesito saludarle. ¿Y quién quita sacarle una fotografía siempre y cuando me dé su permiso? Ahora necesito conocer el mundo, necesito saber lo que se siente la brisa del mar, necesito respirar el aire. Otro día te pueden llamar para hacer una fotografía artística, ¿me entiendes? Y empezás a jugar con elementos y a crear la fotografía. Otro día y esos son los mejores días te llama la taquería principal de tu ciudad y te dice quiero que nos hagas todo el catálogo y tú dices ok, te lo voy a hacer. ¿Cuántos platos tienes? 53 miércoles. No voy a desayunar, almorzar ni cenar por cinco días antes de las fotos. Yo sí soy en contra de eso de que hay que falsear la comida. ¿Han visto eso de la fotografía publicitaria, verdad? No, no, no. Si es helado, tiene que ser helado. Después te lo comes. Todos los días estás haciendo algo diferente, dígame si eso no es increíble. Otro día te invitan, te dicen mire, le estamos hablando del hotel tal y tal, ¿será que puede venir a tomar fotografías? Le pagamos el pasaje, el hotel, la comida, lo que usted nos pida, el tiempo que usted se quiera quedar. ¿Dónde es? Es en Isla Margarita de Venezuela. Va. ¿Cuánto tengo que poner? Dice. Ser fotógrafo es lo máximo. Por cierto, quiero mandarle un saludo a Mariale. Sí, te mandé el saludo a Mariale, te mando un beso, te quiero un montón. Pronto nos vamos a ver. ¿Les gusta la fotografía, señores? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes están soñando con alguna de las cinco fotos que mostré anteriormente? Dígame que son los tacos, por favor. Para mí, el Viagra es eso que uno necesita. Ese es el levantón que uno necesita en la vida. no se necesita nada más. Desde que soy fotógrafo me dicen el tribo. Si les gusta la fotografía, no tengo otra cosa que decirles bienvenidos. Bienvenidos a la jungla, bienvenidos a esta experiencia, bienvenidos a la aventura. Tomen fotografía de lo que sea, disfruten ese proceso, eso es realmente maravilloso. Ayer decía en la conferencia, un país sin imagen es un país que no existe. Ustedes tienen demasiados elementos para hacer que su país exista. ¿Verdad? Ustedes tienen demasiados elementos para hacer que lo que ustedes consideran, lo que ustedes ven, su punto de vista, lo que ustedes creen, la gente lo pueda conocer. ¿Cuántos followers tienen ustedes? ¿Cuántos amigos tienen ustedes? ¿Cuánta gente visita sus páginas web? ¿Cuánta gente no admira sus diseños? Imagínense si ustedes pudieran tener una herramienta adicional para poder documentarlo. Hay que convertir al técnico en artista, eso es muy difícil, pero a la vez es uno de los procesos más increíbles que pueden haber. Como te digo, vos mismo no sabes quién sos, vos mismo no sabes tu parte artística. Siempre, tal vez detrás de un jeep existe como que un montón de atuentos, esos lentes, ¿verdad? Es decir, todo es muy tecnológico, todo es muy exacto, pero cuando realmente vos tenés la oportunidad de hacer algo artístico, te das cuenta de que estuviste perdiendo el tiempo una buena parte de tu vida. Dentro de vos hay un artista, ¿sí? Solo hace falta que lo descubras. Aunque en este caso es fácil porque muchos de ustedes son diseñadores, muchos de los que nos están viendo son diseñadores, entonces realmente si te gusta Photoshop, si te gusta Illustrator, si te gustan las páginas web, hermano, la fotografía es para vos. ¿Cuánta competencia no estoy generando, por Dios? ¿Cuánta competencia no estoy generando? Ok. Salgan allá afuera, tomen fotografías. Esta fotografía la tomé en Bolivia. Por cierto, un saludo a todos mis hermanos bolivianos. Es un país tan maravilloso naturalmente. Yo antes era una persona muy negativa. Yo antes era una persona que todo el tiempo me vivía quejando de la situación de mí mismo. Y de repente me doy cuenta que el mundo es maravilloso. Por todos lados hay gente buena. Por todos lados hay cosas buenas. Cosas tan buenas que es casi una obligación documentarlas para que queden en la historia. Esta es otra fotografía de Bolivia. Díganme si no es un paraíso. Pero para los hermanos chilenos, hay un chileno aquí entre nosotros, ¿verdad? Eso. Este es el salar de Atacama. Esto es Chile. Decime si no es increíble. ¿Saben de que para poder hacer esta foto yo me tenía que mover? Porque esta es una delgada línea de sal. Entonces la sal se iba rompiendo y abajo hay 80 metros de profundidad de agua. Entonces era escuchar cómo se rompía cada paso, y poder tomar la fotografía. Pero ese tipo de emociones, ese tipo de experiencias son únicas. Y por supuesto me caí. Por si tenían duda. ¿Quieren aprender de fotografía? Sáquense el dispositivo móvil que tengan. Si alguno de ustedes conoce lo que es un lapicero y una hoja de papel le voy a dar algunos consejos para ustedes que están en casa también. Freddy, ¿me hiciste el favor de poner el... ¿sí? Abajo también ahí para los que nos están viendo hay una dirección iván-castro-fotografía.blogspot.com Allí hay un montón de tutoriales de fotografía. Cualquier duda que tengan escríbanme es lo mejor que puede existir para mí. Muy bien. Primer consejo. Cuando usted quiera tomar una fotografía por favor no tome fotografías a mediodía. Es lo peor que usted puede hacer. ¿sí? Lo mejor que usted puede hacer es levantarse temprano y acostarse es decir por lo menos agarrar el atardecer. Eso se conoce como la hora mágica es la mejor luz que puede existir. Si ustedes quieren hacer fotografías arquitectónicas y fotografías de paisajes levántense temprano. Vale la pena. Esta fotografía la tomé en Mazatlán. Los pájaros llegan a hacer sus necesidades encima de esas piedras por eso la piedra es blanca. Pero con ese hermoso sol del atardecer la fotografía cambia ¿verdad? Te das cuenta que cuando vos tomas fotografías a mediodía todo se ve muy contrastado. El negro se ve negro oye Checo no, no, no estoy hablando de ese negro y el blanco se ve blanco ¿sí? Todo se ve muy contrastado entonces es horrible. Yo siempre he dicho que el día se hizo para dormir. Ok, señores mírenme, mírenme por un momento a los ojos por favor mírenme acá nunca usen flash eso es lo peor que puede existir ¿sí? Estas fotos no las tomé yo no voy a voltear a ver porque yo me respeto ¿sí? Es más me voy a alejar de la computadora porque siento una vibra bien fea una imagen religiosa que debería que dar paz que debería que transmitir ¿verdad? algo a una persona se le ocurrió tirar esta fotografía con un flash directo completamente quemada la foto la sombra dura hasta Jesús sabe haber dicho pobre hijo mío resulta que vos querés vender una guitarra ¿verdad? entonces le tomas una fotografía me estoy acercando sin ver ¿ya cambió el slide? no sé cómo ustedes pueden ver ¿almorzaron ustedes? ok ¿usted le gustaría vender esa guitarra con ese flash? se le mira todo el charolazo decimos en Guatemala uno de los sueños más grandes de mi día es tener hijos pero yo jamás le tomaría fotos así con el dedote en el flash el pobre bebé estaba durmiendo y lo despertaron pero lo que es peor una de las cosas que realmente me da envidia de los mexicanos de los argentinos también es de que resulta de que aquí en el estadio Azteca viene todo el mundo aquí ha estado YouTube ¿por qué YouTube no llega a Guatemala? pero resulta que fuiste a YouTube ¿cuánto cuesta una entrada en México para YouTube? 100 dólares más de 100 dólares ¿ves? cualquier cantidad de plata fuiste al concierto de YouTube pero como se te ocurrió utilizar el flash nadie te cree que fuiste al concierto yo solo veo caspa el flash es lo peor que puede existir señores yo siempre he dicho que el flash es muy útil por ejemplo cuando vos estás en una isla desierta entonces vos quieres pedir auxilio y si te sabes la clave morse hasta podrías tres ¿me entienden? sí líneas y puntos o también digamos cuando uno tiene calor yo por ejemplo ahorita tengo mucho calor es maravilloso pero esto no sirve para nada esta es la cámara de Stephanie ¿te puedo hacer el favor y quitarte el flash? el flash realmente es un enemigo de las fotografías mira esta foto que está acá si yo hubiese prendido el flash hubieran salido solo las caras las cabezas del primer plano que están más cerca cada vez que yo me veo al espejo cada vez que yo me levanto yo digo Iván no existe la gente fea no existe la gente fea Iván y me suben los ánimos solo existe la gente mal iluminada nunca confíen en una foto de perfil de Facebook nunca confíen alguna de ustedes se ha llevado esa sorpresa que guapa esa mujer la conoces y podemos tener una relación virtual es decir no es cierto es cierto es cierto te has dado cuenta no existe la gente fea solo la gente mal iluminada es increíble que la cámara puede hacer cosas maravillosas hasta yo tengo fotos sexys por Dios es decir tú tienes una fotografía ¿verdad? de la cual la luz entró perfectamente y te ves bien a pesar de que seas feo no pero hay gente que es pero guapísima es una mujer hermosa pero le tomaron una fotografía con el flash directo sale con los ojos rojos sombras duras pálida y se perdió la oportunidad de que yo le agregará al Facebook aunque ustedes no lo crean mi luz favorita el problema es que esto tiene albur Freddy ¿cómo puedo hacer? mi luz favorita es la que viene de atrás aunque usted no lo crea cuando yo quiero tomar una fotografía a alguien yo apago el flash yo lo acerco a una luz o a una ventana y yo yo pongo la luz viniendo de atrás como en el caso de esta fotografía pero si usted no se quiere arriesgar tanto porque le va a salir una silueta una mancha negra póngala de lado y créanme que todos se van a ver guapos vamos a hacer realmente una campaña mundial para mejorar la autoestima en las redes sociales todos con fotos hermosas ¿sí? bien la luz que viene de atrás modelo mexicana Ofelia Somoza realmente es una preciosidad ha salido en videos de Ricardo Arjona recuerden que todas las fotos de esta presentación las tomó Iván estaba ahí físicamente yo estaba ahí ¿saben una de las cosas maravillosas de ser fotógrafo de modelos? es que es el único momento donde la mujer te hace casa ¿cómo quieres que me ponga Iván? ¿así? así estás muy bien sales de la sesión ¿cuándo me vas a mandar las fotos? ¿verdad? y mira y esto y lo otro ya regreso estado normal esta fotografía la tomé en Buenos Aires utilicé 100% la iluminación natural era un puente era la iluminación de la calle apagué el flash este es un detrás de cámaras aquí podemos ver al fotógrafo que está utilizando un flash pero es un flash externo de esos que sirven para dirigir la luz y en lugar de tirarla enfrente para el personaje yo lo que hice fue tirarla hacia esa ¿cómo le llaman ustedes? lámina chapa lámina ese metal que está ahí a la izquierda como no la tiré directo este fue el resultado la luz cuando viene de un lado hace que cualquier persona se vea bien ¿me entienden? hasta usted se puede ver bien es que es maravilloso esto la fotografía otro de los consejos que te quiero dar siempre pero toda la vida tienes que tener algo más de cerca y algo más de lejos ¿saben ustedes cuál es la peor fotografía del mundo? vení por favor acá y venimos también para acá esta es la peor fotografía del mundo y todo el mundo y aquí hay una descompensación vámonos aquí para que nos vean los del streaming ¿cuál es la cámara que está al aire? por Dios las dos ok esta es la peor fotografía del mundo ¿saben por qué? ¿saben por qué? ¿no sienten que estamos en un partido de fútbol y que nos van a tirar un penal así como cualquier cosa protéganselos ok señores esta es la peor fotografía del mundo y no necesariamente es porque los modelos están feos es la peor fotografía del mundo porque los tres estamos ocupando el mismo lugar ¿quién le dijo a usted el mismo plan? sí la misma distancia ¿quién le dijo a usted que esto era una fotografía buena? por favor siéntense muchísimas gracias todo absolutamente todo tiene que ser pensado con tridimensionalidad tal vez eso me ayudó haber trabajado con programas de 3D pero nunca una buena fotografía se toma desde acá una buena fotografía es aquella donde yo puedo lograr un primer plano pam 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 y cada persona tiene diferente tamaño ocupa su propio lugar en el espacio yo no tomo fotografías de bodas pero algunas veces lo he hecho ah perdón miren esta foto esta es de Cusco Perú podría haberme puesto enfrente de la catedral de la iglesia perdón pero busqué ese primer plano busqué ese elemento que está de cerca esto lo pueden hacer con cualquier cámara no se necesita una cámara profesional solo se trata de caminar un poco y acercarse a algo ¿sí? un saludo a todos mis hermanos peruanos ¿quieren que les dé una cosa? Perú es imposible que se logre que se logre una fotografía mala cualquier lugar de Perú cualquier rostro de Perú es perfecta que país más maravilloso es un saludo a todos los hermanos peruanos menos a Laura que hasta los mismos peruanos dicen que no es no, ok chicos valoren lo simple este es otro gran secreto y ustedes como diseñadores lo saben entre menos es más búsquense que su fotografía sea limpia nunca pongan demasiados elementos que compitan entre sí ¿sí? si ustedes tienen solo un elemento para un mensaje están hechos una de mis leyes favoritas es jamás pongan las cosas en el centro sobre todo cuando es el horizonte y ese es el principal error que nosotros cometemos vos estás en la play y pones el horizonte justo a la mitad ¿sabes que lo que estás haciendo? estás tomando dos fotos una está arriba y otra abajo pero cuando tú das un poco más de algo y un poco menos de lo otro realmente tienes una composición muy buena aquí podemos ver el mismo ejemplo siempre da algo más y da algo menos jamás bueno en algunos casos si se ve bien pero en la mayoría de los casos saquen las cosas del centro no tomen fotografías como mi tía Leti ¿verdad? que utiliza la cámara como que si fuera un antifazo a ver niño me voy a tomar una foto ¿verdad? y todo lo ponen en el centro y un montón de espacio arriba ¿verdad? y uno después tiene que andar explicándole a sus amigos en Facebook que esa manchita negra sos vos manchota ¿verdad? es decir ¿me entiendes? es increíble como como mucha gente se empieza a alejar se empieza a alejar y en realidad parece como que si estuvieras pegado en la fotografía cuando el verdadero secreto cuando a mí vos me pedís que yo te tome una foto yo me acerco a vos te tengo un primer plano y tengo un fondo ¿me entiendes? eso es eso es la magia de la fotografía lo podemos hacer con cualquier cámara esto es para las chicas si ahí miren un ratito para que ustedes digan que también pensé en ustedes se llama Matías Oceroff es de Argentina siempre dice que está soltero ok pero desencuenta cómo funciona sacar a una persona del centro todo lo que tenga curvas todo lo que tenga redondez es estético todo ¿de qué se ríen? ¿de qué se ríen? chicos es que es cierto un gordito siempre te cae bien señores realmente aprovechen cualquier cosa que tenga forma eso le da movimiento a la fotografía es algo que podemos hacer con nuestro celular es decir las líneas rectas no necesariamente funcionan en una fotografía movimiento es lo mejor yo cada vez que veo una curva le tomo fotos no lo dudo le tomo todas las fotografías que puedo en este caso me refiero a la llanta el caucho de arriba esa mujer se me atravesó la foto siempre un poquito de algo y mucho de todo si ustedes van a estos comedores México tiene una riqueza gastronómica increíble pero hay comedores de todos tipos restaurantes de todos tipos hay lugares donde vos por 10 pesos te das una gran comida y hay lugares donde vos por 500 pesos realmente te dan poca comida pero des en cuenta que entre más cara es la comida más estética es la comida entra por los ojos te dan un montón de ensalada y un poco de carne si la fotografía debería que ser así tienes que buscar cuál es la carne de cada foto cuál es ese elemento principal y luego decorarlo pero no hagas como los comedores baratos que te van a dar 50% de algo y 50% de algo porque entran en competencia aquí está el ejemplo de las bodas no tomo fotografías de bodas pero me encanta hacer cosas locas con las bodas yo siempre le pregunto a los novios qué es lo que más les gusta hacer a ustedes nos gusta jugar golf perfecto ya tenemos una historia pero yo no puedo pensar te puedes poner de pie un momento les quiero presentar a mi esposa mira mi amor aquí hacia la cámara por favor esta es la foto más aburrida del mundo ¿verdad? ¿quién quiere tener algo así en la sala de su casa? nadie gracias por favor siéntate ¿cómo están los niños? no, ok la fotografía de bodas cuando una persona está a la par de la otra realmente es la foto tradicional es la foto que todo el mundo imprime grandota es aburrida cuenten historias qué interesante es que la mujer le haya golpeado un palazo al novio ¿me entienden? yo tomé esta fotografía y me empecé a dar cuenta que me empezaron a llamar para bodas y bodas y yo no tomo bodas no tomo bodas no tomo bodas le pagamos si tomo bodas y entonces esto se empezó a volver como que algo habitual a las mujeres les encanta hacer sufrir a los hombres pero es maravilloso que nosotros podamos contar cosas son una pareja los dos en una pareja valen igual pero en la fotografía deberíamos que hacer que cada uno cobre importancia que cobre relevancia por lo menos en la foto ¿sí? aunque no está lejos de la realidad cuando ustedes tomen fotografías de paisajes cuando tomen fotografías en la calle siempre esperen a que pase un humano esto es algo que antes no se pensaba siempre se tenía que esperar a que pasaran todos y se hacía click no el humano es lo mejor que puede existir porque siempre nos va a dar una referencia de lo que es el tamaño miren esta fotografía por ejemplo ¿logran ver donde están los humanos? hasta abajo son pero hormiguitas pero con eso tú puedes tener una dimensión de lo que es el tamaño de las cosas siempre busquen que su fotografía tenga un toque especial si el árbol no tiene agua agréguenlo no se trata de tomar fotografías se trata de hacer fotografías hagan fotos locas siempre busquen si van a tomarle fotos a sus amigos pídanles que hagan algo realmente la fotografía tiene que tener ese valor ¿saben lo que va a pasar si ustedes toman fotos a sus amigos? ustedes están regalando su trabajo ¿verdad? pero siempre va a haber alguien cuando tu amigo publique la fotografía en Facebook que va a decir ¿y quién te tomó esa foto? ah me la tomó tal y tal y él trabaja en eso tenés un negocio hagan fotos locas busquen siempre retratar de cosas de ángulos bastante interesantes me encantan las caras de todos así ¿quién dijo que una foto movida es mala? la fotografía movida es lo mejor que puede existir apaguen el flash y cuando estén en baja condición de luz hagan así les aseguro que tienen una foto increíble muevan la cámara así eso es algo muy artístico me voy a tomar un poquito el tiempo señores existe la fotografía que ustedes pueden hacer con cualquier tipo de cámara ¿sí? y hay cierta fotografía especializada les voy a confesar algo tengo 5 años tomando fotografías la fotografía me ha dado de comer bastante la fotografía me dio auto me dio un montón de cosas pero yo estoy claro en algo no se necesita hacer fotografía con el mejor equipo del mundo yo no tengo lentes carísimos los que usan canon o saben de fotografía yo no tengo lentes con líneas rojas ¿sí? todos mis lentes son baratos mi cámara es barata porque yo soy realmente un fiel creyente de que no es la flecha es el indio si ustedes les interesa la fotografía cómprense la cámara más barata que puedan hay cámaras de 300 dólares 400 dólares 500 dólares con funciones manuales con lentes intercambiables pero si realmente se suben al barco pueden lograr fotografías bastante interesantes fotografías con desenfoques gracias a la apertura abierta fotografías con velocidades lentas donde el agua se mira como seda fotografías con velocidades lentas donde incluso las olas desaparecen y el cielo se ve como en movimiento fotografías donde la luz se queda registrada esto es una fotografía de 10 minutos eso es maravilloso pintar con luz fotografías donde los carros y las luces de los carros esto es Chile también donde el Palacio de la Moneda donde los carros quedan registrados díganme si esto no es maravilloso por cierto este tipo de fotografía si lo pueden hacer con cualquier cámara pero con una cámara profesional ustedes tienen el control hay una gran siempre cuando alguien mira las fotografías la primera pregunta es ¿y vos retocaste tus fotos? bueno, sí he encontrado una técnica que es la mismísima que utiliza National Geographic para hacer sus fotos se llama el HDR y es tomar dos fotografías y combinar en una mira que interesante esto también lo podrías hacer con cualquier cámara tomas una fotografía donde el cielo se mira bien tomas una fotografía donde lo abajo se mira bien y en Photoshop las combinas y tienes una buena foto esto es una técnica completamente válida porque simple y sencillamente las cámaras no tienen capacidad hasta el momento de hacer que las dos cosas queden bien díganme si no es maravilloso voy rápido voy rápido hagan cosas de fotografía interesantes ¿han visto la florcita que tienen sus cámaras? eso sirve para fotografiar de cerca esta es una gota congelada hagan panorámicas eso es otra de las cosas que más me apasiona me encanta ir a cualquier lugar y hacer fotografías verticales chac, 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 chac y de la unión de estas en Photoshop hay una forma de unirlas lo pueden ver en mi blog cómo se hace y tienen una fotografía exagerada miren esta foto Santiago de Chile 70 fotografías juntas ¿saben lo que significa 70 fotografías juntas? esto ya no son megapíxeles son gigapíxeles ¿qué quiere decir esto? de que vos te puedes acercar acercar, 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 acercar y verle la cara a alguien dígame si no es maravilloso y lo puedes hacer con cualquier cámara me encanta hacer fotografías por ejemplo donde la noche se vuelva de día esta fotografía es de noche dos minutos de fotografía en luna llena y todo cobra vida esto también solo que si pueden ver se miran las estrellas todo se ve iluminado dígame si no es alucinante estás respirando aire puro estás conociendo lugares increíbles del mundo y estás logrando cosas que ni tu propio ojo puede ver la fotografía realmente es alucinante esta fotografía la tomé en frente de la casa de Pablo Neruda en Isla Negra iluminada 100% por la luna es agua me encanta hacer fotografías de estrellas si ustedes quieren aprender a hacer fotografías de estrellas entren al blog mire que maravilloso es esto dejar registrado el rastro de una estrella incluso tal vez una de las fotografías que más orgulloso me tiene es esta la vía láctea nuestra propia galaxia esta la tomé en el mirador que es un nuevo sitio un sitio arqueológico maya que acaba de ser encontrado donde se encuentra la pirámide más grande del mundo esto es en el norte de Guatemala no es la más alta pero si es la más grande en forma y está en medio de la selva y es increíble porque no hay nada de luz que contamine y con tu simple vista tú puedes ver una mancha increíble que es la vía láctea y poder registrarlas es algo técnicamente interesante ¿ustedes saben lo que es el ISO? ¿si se les hizo el ISO? 12.800 de ISO dos minutos de foto esta es la dirección que usted debería que apuntar que usted debería que tener si quiere aprender más de fotografía hágame preguntas por favor póngame retos pídame qué es lo que quiero aprender en este mundo estamos para compartir lo que sabemos no existe nada mejor que eso porque entre usted más me pregunta yo más aprendo ¿si? hágame el favor por favor póngame retos aprendamos todo de fotografía compartamos este arte que es realmente maravilloso les recomiendo que tomen todas las fotografías que puedan tomen todas 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 las que puedan más de alguna buena les va a salir esta fotografía la tomé cuando fui a rescatar a los mineros en Chile no, esto es en Colombia esto es en Montserrat y una cosa bien importante señores consiguírense artistas yo siempre he dicho que para ser artista se necesitan dos ingredientes uno es hacer arte toda persona que crea es artista y el otro ingrediente es creer que lo que vos haces es arte necesitamos autoestima para ser artistas valoren lo que ustedes hacen tómenlo en serio publiquen todo lo que puedan descansen después si quieren pero su verdadero trabajo en la vida tiene que ser dar a conocer lo que ustedes hacen mucha gente tiene ideas geniales todo el mundo tiene el guion de una película fantástica todo el mundo tiene la mejor página el mejor sitio web del mundo pero como no lo comparten no se han dado cuenta que tienen muy cerca de ustedes a un solo clic la persona que les puede dar el dinero ay es que me lo van a robar ay existen muchas formas en las que te pueden robar las cosas señores pero si ustedes publican lo que ustedes hacen es porque ustedes están creyendo en ustedes yo les puedo decir defendiendo y apoyando la conferencia de Freddy y de Cristian de que entre más te das a conocer entre más publicas tu trabajo más puertas se te abren y luego descansen un aplauso a la conferencia de tres días de Iván Castro por favor mi nombre es Hugo mucho gusto ¿tienes Twitter Hugo? H Dimas ok Iván es tuyo entre comillas soy casadoras yo concuerdo mucho con lo que dices de que no necesitas una gran cámara para hacer buenas tomas claro pero ciertamente hay ocasiones en las que tú tienes que hacer digo porque me ha tocado hacer tomas en partidos de fútbol o hacer tomas hasta la otra portería y realmente una camarita así tan simple como que no te funciona entonces realmente ahí me gustaría decir para ese tipo de casos qué es lo que tú puedes recomendar o sea qué tipos de cámaras marcas y modelos o algo así por supuesto te digo una cosa es decir vos puedes lograr buenas fotografías con cualquier cámara pero ya existen trabajos especializados es decir no con cualquier cámara puedes hacer fotografías marines ¿verdad? es decir no cuando ya empiezas a especializarte como en el caso de los deportes sí necesitas un buen lente ¿verdad? yo siempre he dicho Nikon 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 ah no perdón perdón no es decir existen como tres marcas que son muy buenas está Canon está Nikon está Sony cualquiera de ellas son excelentes cualquiera de ellas te van a poder sacar el trabajo yo te recomendaría que te comprasa la cámara más barata pero que después tu inversión fuera en óptica para lograr precisamente esos ángulos que quieres de domingo ah no y y y y me y y y y y y y